Yo te llevo hasta el fin del mundo, si querés. Ah, qué román. Salió mal, pará. Yo te llevo hasta el fin del mundo, querida, si querés. En serio, señor H. Bueno, me subo a su avión en este momento. No, no te voy a llevar al fin del mundo. Te voy a llevar a Las Bahamas, en realidad. Ay, qué lindo, pará. Vamos a viajar con ella. Así arrancamos nuestra historia. Vamos a Las Bahamas. De La Pampa a Las Bahamas. Digo de La Pampa porque Florencia Cuello de La Pampa llegó a Las Bahamas y está en vivo con nosotros. Hola, Flor. Bienvenida, Flor. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola. Hola, querida. ¿Dónde estás, Florencia? Contanos todo. ¿En qué lugar físico puntual estás? Estamos en Exumas, que es una de las pequeñas islas, porque Bahamas tiene aproximadamente 30 islas, y Keys, que son unas islas muy, muy pequeñas que apenas se pueden ver en el mapa. Algunas son deshabitadas. Y bueno, yo estoy en esta, que sí está habitada, pero estoy en el agua en este momento. Porque estoy viviendo en un bote. Ah, bueno. No lo puedo creer en un bote, hijo. Quiero decir algo. No es que no te creamos. No es que no te creamos. Pero hay chance que vos, el dispositivo, la cámara, la compu, lo que tengas, nos muestres de verdad que estás en un bote y te podés acercar a alguna ventanita, mostrarnos el agua. Por supuesto. A ver. Por supuesto, por supuesto. La luz se me va a ir un poquito, pero ya les muestro. ¿Queremos ver en vivo? Sí, quiero ver. No lo puedo creer. Bueno, salimos. Salimos por aquí. Sí. Y acá tenemos a mi perro. No, qué genio. Hola. Ay, mirá qué lindo. Mirá qué se porta. Sí. Va aquí. Estaba durmiendo. Y bueno, por acá salimos y, bueno, no van a ver demasiado, pero estas son las escaleras que nos llevan al agua. No sé si se alcanza. ¿En qué lugar estás del agua, del mar? ¿Dónde estás? Estamos en Exumas. Así se llama esta isla. Así se llama. En el mar. Este es el mar Caribe. Claro. Pero pará porque yo soy muy ignorante en el tema, entonces te voy a hacer una pregunta más. Pero en este caso el barco está amarrado en algún lugar, anclado, estás navegando. Ahí estoy intentando dar vuelta a la cámara. Sí. Estamos anclados. Anclado significa que están en el medio del mar y que echaron el ancla. Es eso, ¿no? Es textual, es literal. Exactamente. Así es como funciona. Y muchas otras veces vamos a puertos y ahí uno tiene que pagar. Pero para anclar uno puede anclar en cualquier parte. Mientras que los metros sean tres veces más profundo que la medida de cadenas que tenemos. Perdón. Hay que hacer un poco de matemáticas ahí. Quiero hacer una pregunta que me llama la atención, Flor, con esto que te decía Héctor, del ancla, estar anclados. ¿No es peligroso? ¿En qué momento pueden estar en peligro ustedes? Cuando el agua sube, no sé, la marea. ¿Cómo es eso? En general es todo muy, muy seguro. Sí. La verdad que no hay mucho peligro por así. La verdad que no. Hay algo que sí puede pasar en algunas islas, especialmente cuando uno va en el Caribe, mucho más al sur, cerca de Venezuela, de Barbados. Los piratas del siglo XXI existen y, bueno, puede que te asalten, puede que vengan con armas y te digan, tírate al agua que el bote es mío ahora. Así que ese es el único peligro que puede existir. Qué tremendo eso. Che, vos sabés que yo te lo preguntamos en realidad. Que de repente vengan a querer asaltarte los piratas. Porque hay muchas películas, uno no tiene la experiencia real, pero entonces lo que las pelis te cuentan es cierto, Florencia. Me viene Cabo de Miedo, ustedes son chicas, seguro no se acuerdan, pero es un peliculón que justamente muestra una situación de suspenso en el agua, que te la regalo. Porque además te tenés que entregar, no hay chance de hacer nada. No, 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 no. Así que ese es el único riesgo en general. O que se rompa la cadena, pero la verdad que está todo muy asegurado, así que es muy, muy extraño que eso pase. Muy bien. Flor, contanos qué fue lo que te llevó a hacer, bueno, esta experiencia, ¿no? De ir a vivir allí, de estar en este momento en un bote, en un barquito, en tu barquito. ¿Cómo es esa vida? Contale un poco también a la gente, ¿no? Porque nos intriga a todos. Bueno, empecé a viajar en el 2020, me había ido a Estados Unidos, después de ahí estuve en España trabajando, y decidí que no quería tener una vida tradicional, entonces empecé a buscar opciones a través de una plataforma, conocí a mi amigo, que es el dueño de este barco, y él tiene un canal de YouTube con aproximadamente medio millón de suscriptores. Así que nos invitó a mí y a mi pareja a sumarnos y ser parte de su tripulación y de una temporada en su canal. ¡Mire qué bueno! ¡Qué bien! Silvana, nuestra compañera, también tiene preguntas. Flor. Flor, ¿cómo estás? Bueno, recién te escuchaba atenta a lo que contabas. ¿No hay policía náutica o alguien que los cuide, que regule esa parte donde anclan los barcos? Sí, existe, pero ellos se encargan más que nada de controlar, sí, de nuestra seguridad, pero no por el tema de piratas, porque bueno, en esta zona es algo que no pasa directamente, pero sí hay un número al que uno puede llamar ante cualquier emergencia, incluso por las radios también, pero sí existe la policía náutica. Sí, sí. Vos nos preparaste un videíto, un informe, que tiene que ver con esto de la vida en el mar. Nos das un minuto, lo compartimos con la gente y seguimos charlando. Florencia, ¿te parece? Perfecto. Dale, vamos a ver. Excelente. Velén Vengo a Huanco Solo tú y yo esta noche Celebrando a ti Solo tú y yo esta noche siempre me enseñan Fumando mucho sabiduría con el bendición de la vida Tan libre contigo en las montañas Cuando me bañas en el espíritu de tus labios Dulce de mi caña, tierra de mi vida Fumo muchos sueños pa' que no te olvides Nadando en tus aguas y tu alma decides Mojadita en mis manos pa' que vuelves y pides Belén vengo a guanco, Belén vengo a guanco Belén vengo a guanco, Belén vengo a guanco Solo tú y yo esta noche celebrando a ti Belén vengo a guanco, Belén vengo a guanco, Belén vengo a guanco Bueno, después de ver este video, permitime antes de seguir charlando con vos Florencia que me voy a ajustar un poquito el envidiómetro que lo tengo al tope Porque te envidio con todo mi corazón Querida, qué vida Recién hablábamos fuera del aire Hablábamos fuera del aire que bueno Tiene parte capaz de miedo, como esto que contabas de si te roban, ahí estás en el medio del mar Pero mirá todo lo positivo que hay, ¿no? Es hermoso Qué vida, Flor Muchísimo, muchísimo Algo que me generó la primera vez que estuve en mar abierto fue la inmensidad del océano es algo que te impacta muchísimo Y la primera vez, bueno, les cuento, vomité cinco veces Claro Que hay algo que se llama, que es el síndrome de la navegación, que se llama SISIC en inglés Y bueno, todos a veces tomamos pastillas, nos ponemos distintas pulseras, parches Yo ahora he descubierto algo que es mi punto de presión Entonces me presiono aquí y con eso no me descompongo más ¿Te presionás entre el dedo gordo y el índice? Sí, me presiona ahí y estoy bárbara con eso Ah, está buenísimo encima que te hagan esto Sí Hay otras personas que directamente no les pasa en absoluto No, 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 es muy bueno, me han enseñado eso Es relajante y encima te descontractura Qué bueno Muchísimo Te descontractura Muchísimo La presión Sí, 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 es cierto Bueno, quiero consultarte ahora acerca de cómo atravesaste, ¿no? Me imagino que situación pandemia, COVID, coronavirus, como quieras llamarlo Estar aislada de absolutamente todo, ¿te fue fácil, te fue difícil, tu familia, el contexto? Contanos eso Bueno, cuando la pandemia empezó yo estaba en California de niñera Y la verdad que me resultó mucho más difícil porque las restricciones nunca fueron demasiado estrictas Sí Valga la redundancia Así que estoy, bueno, muy agradecida de que pude seguir experimentando y viajando incluso durante la pandemia Pero bueno, en esta zona de Bahamas Le estuve preguntando a los locales cómo ha sido para ellos enfrentarlo Porque, bueno, son islas muy pequeñas donde no tienen muchas más industrias que el turismo Dependían estrictamente de eso Y muchos locales tuvieron que cerrar restaurantes Pero ahora está volviendo todo a la normalidad ¿Tenés que abastecer y tener, por ejemplo, un stock de cosas en tu barquito para poder vivir? ¿Cuántas veces vas, por ejemplo, a hacer las compras? No sé si ahí hay lancha almacén Qué bueno que sería, ¿no? En el tigre, no, en el tigre, por ejemplo, tenés la lancha almacén En el mar, te la regalo Ahí, ¿cómo haces? Quiero saber, me intriga mucho O galletita con paté También Muy buena pregunta A veces tenemos que hacer las compras por hasta tres semanas Tres o dos semanas en anticipación Entonces tenemos que ser muy inteligentes al momento de comprar y pensar A ver, necesitamos estas verduras Y al mismo tiempo tratar de mantenernos en una dieta sana Así que es planificar todo Claro, porque te falta sal Te falta algún condimento para eso que ibas a preparar ¿Y cómo haces? Y estás lejos de la tierra por bastante Lo que dice Flor, no, perdón, tenemos un delay Por eso nos pisamos Pero qué bueno que está lo que decís también Porque además tiene que ser una dieta saludable No podés comer porquerías o cualquier cosa durante tanto tiempo Porque tenés que estar despierto Digo, ¿qué cantidad de horas dormís? ¿Y qué cantidad de horas estás despierta? O contanos una de las dos y ya nos vamos a dar cuenta Porque entiendo que tenés que estar muchas horas despierta, ¿no? Sobre todo cuando estás navegando, sí Hemos hecho un recorrido súper largo desde República Dominicana a Bahamas Que nos llevó 36 horas Imagínense Uy, sin dormir, ¿no? Sin dormir, sin dormir Así que nuestra rutina es muy rara Porque acá no nos damos cuenta cuando es sábado Cuando es viernes o lunes Pero en general vamos a dormir alrededor de las 9 de la noche Y nos despertamos muy temprano a eso de las 7 Claro Y arranca la rutina A ver, contame, por ejemplo, cómo es un día de la vida de ustedes, ¿no? Allá ¿Se levantan y qué es lo primero que hacen? Bueno, somos 4 viviendo acá Así que nos vamos turnando con el desayuno A veces ellos hacen desayuno americano Porque, bueno, ellos son estadounidenses Sí O si no, yo hago los panqueques O alguna cosa argentina que a ellos les gusta mucho Y después de eso Todos trabajamos un poquito en distintas cosas O nos tiramos un chapuzón Nadamos un poco Casi siempre llegamos al perro a la costa Para que él pueda hacer sus necesidades Porque él no hace directamente acá Claro, mira vos Oime, ¿y qué trabajan? Diciste como el gesto de con la compu ¿Tienen internet ahí todo el tiempo? No, no todo el tiempo Ese es un tema también ¿Y cómo hacen? Sí, yo ahora estoy estudiando online en Argentina Así que trato de tener los días miércoles Que son mis clases Tener sí o sí, wifi O buen servicio Pero ahí te cerca Perdóname, ¿ahí van a la costa? Claro, ahí vamos a algún puerto En ese caso O estamos cerca de Cerca de la tierra Toma señal A buen wifi Sí, sí, sí ¿Te acostumbraste a esa vida? ¿O extrañás un poco también el movimiento? ¿La acción? ¿La ciudad? ¿Los comercios? ¿O ya te acostumbraste y la elegís forever? O sea, para siempre ¿Te gusta eso? Me gusta muchísimo La verdad que me gustaría seguir navegando por mucho tiempo Y yo creo que lo que más extraña Es el tener mi grupo de amigues Y decir, bueno Hoy es viernes Me voy con ellos a hacer tal cosa Y acá es como que uno conoce gente todo el tiempo Pero van y vienen Entonces sabes que conoces a un amigo Por un día o un fin de semana Claro, claro Y tenés que ser sociable Y tenés que ser desprejuiciado Entiendo también Porque si vas con mucho prejuicio No conoces a nadie Totalmente Totalmente Y esto me da la oportunidad De tener amistades Desde 18 años A 60 diría Incluso más Qué buena onda Familias enteras Qué buena onda Qué buena Che, Flor ¿Les quería? Sí, ¿qué tenés preparado? No, no ¿Nos vas a mostrar algo? Les quería mostrar que otra de las cosas que hacemos a la mañana Es limpiar el océano Así que vamos a hacer snorkeling Cuando te pones la máscara Y bueno Hemos conseguido un par de botellas Y estamos haciendo algunos como souvenirs Y después los regalamos Me encanta No sé si ahí lo pueden ver Qué bueno Qué lindo Con los caracoles Si alguien tiene alguna idea De cómo reciclar vidrio y plástico Me pueden hacerlo saber Así que Así seguimos con eso Algo para compartirnos Alguna anécdota O algo Que les haya pasado En alguna noche O de día Que te llamó la atención O que lo quieras compartir con nosotros No sé Desde descubrir algo Encontrar algo Que te parecía insólito Que les pareció insólito Y que lo quieras compartir con nosotros La noche en el mar Bueno Tengo varias opciones Sí Estaba pensando en Tuvimos un accidente una vez No sé si contarles ese O también estaba pensando Creo que les voy a ir por el accidente Que hemos tenido Sí Te escuchamos Bueno Nosotros contamos con un GPS Sí En el cual uno ve todos los barcos Al que hayan alrededor Cruceros Etcétera Sí Y esta vez Estábamos Haciendo buceo Y este pequeño barco No estaba registrado Entonces no tenía el GPS Por ende otros barcos No lo podían ver Estábamos terminando este curso Para recibirnos del curso de buceo Y cuando salimos a flote Vemos que viene un barco Diría de unos 40 pies Bastante grande Muy grande Y se seguía acercando a nosotros Que estábamos en el agua Y algunos ya a bordo Y bueno yo decía Esto no puede estar pasando De que no nos estén viendo Era plena luz del día No es a la noche esta anécdota Y viste cuando pasan esos segundos En los que decís No, esto no puede estar siendo cierto La desesperación Empezaron todos a gritar Salten, salten al agua Porque si te pasaba por el medio Se podía quebrar el medio O sea ustedes no tenían tiempo de maniobrar No, nada Porque estábamos anclados Y estaban algunos en el agua Saliendo del agua Sacándose los equipos y demás Y bueno Y todos gritaron Salten Y yo no vi venir de frente ¿Cierto? Sí Entonces yo dije Es indistinto Si salto hacia la derecha A la izquierda Que nosotros le llamamos Starboard side Y port side Al revés Claro Y bueno Yo salté para starboard side Y este bote Nos estaba por chocar Desde este lado Pero bueno En mi mente Se vio desde una forma distinta Así que lo vi Aproximadamente Tres metros de mis pies Me podría haber cortado las piernas No Eso es terrible Pero para ¿Y cómo terminó? Y terminó que sí Que nos chocó Que justo Se dieron cuenta Se ve que ellos habían puesto Piloto automático Y dejaron de controlar Lo cual es un error Muy grande Porque bueno Uno no se puede relajar De esa forma Porque nunca sabe Que hay No sabe si hay una roca En el medio O incluso un bote Que no está registrado ¿Cierto? Claro que sí Así que pasó Que gracias al cielo Todos estamos sanos y salvos Pero le rompió Uno de los Uno de los motores A ese bote Pero bueno Eso fue todo No ha pasado A daños Bueno Qué locura Qué historia Flor Un gusto conocerte Gracias por estar con nosotros Esta noche Arroba Flor Cuello Te seguimos en Instagram Estuvo todo el tiempo En pantalla A tu cuenta Flor Cuello ¿A quién le querés mandar saludos? ¿Y qué tenés ahí? A ver No se tiene algo ¿Qué mostraste? Tengo una Tengo un caracol de mar Que es algo típico De acá de Bahamas Que uno también lo puede usar Como instrumento Además de ser la comida Típica de acá Tócate algo A ver A ver cómo suena La comida ¿Por qué? Me van a matar Porque están todos durmiendo La verdad Perdona Escucha Queda para la próxima Flor ¿A quién le querés mandar Algún saludo? Que podés estar mirando Le quiero mandar Un saludo muy muy grande A mi familia Y a mis amigas Que están viendo Que sé que se quedaron Hasta esta hora Qué genio Algunos que son fieles Fieles al programa Están súper emocionados Vamos Todos los facheritos Gracias Flor Un beso grande Besos Muchas gracias a ustedes Que tengan una hermosa noche Igual vos Qué divina Qué película La que contó La del barco que viene Que te va a chocar Te la regalo Qué divina Y le digo algo Me quedo con ese souvenir Con ese caracol ¿Te gustó? Me encantó el caracol gigante Sí Yo lo pintaría Le haría Sí, lo pintaría Che Con colores ¿Qué le pondrías? Colores Le pondría corazoncitos Una mariposita Un cosito Una manchita ¿Qué le pondrías? Una cara de carita Pintitas ¿Cómo se llamaba la pilota de náufrago? La carita Pensé que ibas a decir Que le ponías tu nombre Propiedad de Noelia Novillo Propiedad de Noelia Novillo ¿Sabes lo que hago? ¿Qué pasa? Pinto con esmalte de las uñas Pinto Uy, tengo anécdota con esta canción Bajo el mar ¿Este es el cangrejo de la sirenita? Sí, le conté ya la anécdota de la sirenita No Sí, le conté Él es Sebastián el que canta Sebastián Ah, Ariel es la sirenita Sebastián es el cangrejo Perdón Le conté esa anécdota Sí, ¿qué querías decir? No, que con los esmaltes de las uñas Pinto los tarritos de mermelada Los frascos de mermelada ¿Pero eso lo vendés después? No Se lo voy a vender a usted Le hago un buen precio Le hago uno que diga H, señor H Pensé que lo hacía para guardar Para guardar las cositas Y para poner las lapiceras No, querida No, no Bueno, igual ojalá que te vaya bien en el emprendimiento No, igual no es un emprendimiento Lo hago para decorar casas Para decorar casas En tanto, formaba parte de un grupo de guardias fronterizos Que desafiaron a un buque de guerra ruso Que les pedía que se rindieran cerca de la pequeña isla De las Serpientes del Mar Negro Al comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania Como sabemos, el 24 de febrero ¿Cómo ser emprendedores en Europa? Es la pregunta que nos hacemos en la Trasnoche 26 Y vamos a hablar con una amiga de la casa Que ya, que esta debe ser la vez, número 10 Que sale al aire en la Trasnoche Hablamos de Carla Beltramini Que está en vivo en Barcelona Hola Carla, ¿cómo te va? Carla, bienvenida Hola Héctor, hola chicos ¿Cómo están? Muchas gracias Bien, bienvenida a la Argentina Ah, mira, qué linda mañana Bueno, danos un par de datitos ¿Temperatura y hora? La hora es, son las 8 y cuarto Se diría casi en punto Y la temperatura debemos estar en unos 12, 13 grados Una primavera que por ahora se hace desear Pero ya está lindo como para no estar tan abrigado, ¿no? Exacto, ya con una camperita y una remera abajo Estamos 10 puntos Creo que es la mejor época del año Sí, a pleno ¿Dónde estás puntualmente? Estoy puntualmente en Port Bell Sería en catalán O en Puerto Viejo En castellano Un puerto muy típico acá de Barcelona Muy turístico Bueno, después vamos a hablar del lugar Y del contexto Vamos a ver que nos muestres también Pero vamos a abrir con el graph Con la pregunta ¿Cómo es ser emprendedor en Europa? Y danos un par de datos Porque hablamos mucho con vos Pero quizá nunca indagamos en esto ¿Vos ahora estás a punto de tomar una decisión? ¿O tomaste una decisión de último minuto Que tiene que ver con seguir el recorrido? ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo sigue mi vida? Qué buena pregunta Bueno, la verdad que sí Como decías vos Tomamos una decisión Que es dejar un poco de lado El trabajo de oficina Y de fábrica de Santi y mi marido El full time Y la rutina y demás Para tomar una decisión De ser tripulantes de yate de lujo Lo que sería tripulantes de yate de lujo ¡Qué bueno! ¿Y en qué consiste eso? Carla, contanos Te saluda Noe Por acá Hola Hola Noe, ¿cómo estás? Muy bien Encantada porque no nos conocemos Así que aprovecho Por favor, digo Qué bello paisaje Ya nos vas a mostrar un poquito Acerca de este lugar En donde estás Pero ¿cómo surge esto? A ver, contanos De este emprendimiento Bueno, a nosotros Allá en Argentina Nos gustaba mucho salir a navegar De hecho teníamos un velero Que el cual extrañamos mucho Y acá cuando llegamos a Barcelona Al ver tantos yates de lujo Atrás mío tengo veleros Pero sí es cierto que sí Voy un poco más para allá Hay ciertos ya yates Que son un poco más grandes Paseando un poco por el puerto Dijimos, bueno, a ver Queremos cambiar la rutina Queremos dejar la oficina de lado Por lo menos un tiempo ¿Qué podemos hacer? ¿En qué somos buenos? ¿No? Es como por ahí lo que uno se pregunta Y dijimos, bueno Empezamos a averiguar Para ser tripulantes de yate Así que ¿En qué consiste? Básicamente hay Yates grandes Depende obviamente De muchos tamaños Pero los yates que son muy grandes Contratan tripulación Para todo lo que es El mantenimiento del barco Desde limpieza Lo que se limpia afuera Los cabos, digamos Hablando técnicamente Que son las sodas Amarrar el barco Bueno, millones de cosas más Así que nada Queremos formar parte De algún barco Que nos contrate Digamos como tripulantes Todavía no hemos conseguido nada Pero bueno No perdemos la esperanza todavía Y eso implica Vender todos los objetos que tienen Dejar el lugar en el que viven Y que Dios te ayude, ¿no? Te lo paso como limpia, ¿no? Bueno, un poco sí Un poco no Sí es cierto que nosotros Nos mudamos ya casi hace un año Acá a Barcelona Estamos emigrados Y entonces habíamos alquilado Un piso mueblado Entonces compramos como cositas Que ya fuimos vendiendo Y tenés que hacer Dos cursos obligatorios En realidad un curso obligatorio Y un examen de salud Para poder embarcarte Que ya lo tenemos tan bien Y obviamente Tenés agencias reclutadoras Grupos de Facebook Que se usan mucho también Para buscar trabajo Ciertos contactos O también Otra práctica recomendada Es caminar por acá Por el puerto Y si hay yates Y tripulación Preguntarles si por ahí necesitan a alguien Para que nos pueda contratar Así que estamos haciendo Todo lo que está a nuestro alcance Para tratar de conseguir ¿Cómo está la situación de pandemia allá? ¿Cómo la vivieron ustedes? ¿Y en qué lugar? ¿En qué contexto? Te encontrabas vos, ¿no? Bueno, cuando llegamos O sea, de tiempo hasta ahora Cuando llegamos a Barcelona Hace un año Las cosas cerraban Los comercios y los locales Cerraban a las 5 de la tarde Bueno, un poco lo que ya Fomos viviendo en el día a día También con ustedes Desde ese lado Claro Hoy en día ya El ambiente está súper relajado La única medida estricta Es la mascarilla en interiores Que como novedades Que a partir del 20 de abril Va a dejar de ser obligatoria Y solo en todos lados Y solo será obligatoria En lo que tiene que ver Por ejemplo Con el transporte Con los colegios Con los espacios aglomerados Cuando hay mucha gente O los asilos de ancianos Y demás Pero serían solo esos lugares A partir del 20 de abril Hasta ahora es obligatoria También en los comercios Y en otros lados A partir del 20 de abril ya Hasta bueno A ver cuando deja de ser obligatoria Definitivamente Vamos camino a eso Claro Un fin de semana Hoy en Barcelona Es un fin de semana Común y corriente Pre-pandémico Me refiero a salidas de cine Teatro Espectáculos Festivales Discotecas No hay ningún tipo De restricción O queda alguna todavía No Ya no hay ningún tipo De restricción Y además estamos En Semana Santa Claro Puntualmente aquí en Cataluña El feriado es viernes y lunes A diferencia por ejemplo De Madrid Que es jueves y viernes Así que hoy en día Donde estoy yo Hay solo gente alrededor Haciendo deporte Que la envidio Porque no lo hago Y nadie más O sea Ni turistas Estamos viendo casi Dijiste haciendo deporte Si me intriga Preguntarte Consultarte Cerca de la gente allá Se cuida mucho A qué hora arrancan A entrenar En qué horarios Es el horario más full De entrenamiento En España Mirá La verdad que como todo Hay en todo el horario Pero si es cierto Que a la mañana Por ejemplo Cuando yo Ahora ya renunciamos A nuestro trabajo Cuando iba tempranito A trabajar Veía mucha gente Haciendo deporte Y ahora como te digo Cuando salimos Hace un rato Para venir hasta aquí Desde casa Que era tempranito También Mucha gente haciendo deporte Que lo que nos llama la atención Que esto también está bueno Comentarlo Es que aquí es muy común Desayunar pan Con tomate y aceite O el famoso bocadillo O bocata Que es un sandwichito Para nosotros Con jamón crudo Con salame Con queso Con fuet Etcétera Y se come mucho a la mañana Y la gente se la ve Muy O sea Con muy buena salud Con muy buen estado físico Más allá si es flaco o gordo Sino con muy buena salud Se desayuna mucho eso Pero la gente está Muy bien de salud Mirá yo te voy a decir algo Es raro para nosotros Son desayunos como abundantes Puedo plantearles algo Para lo que dices más gana Puedo plantearles algo Sí ¿Cómo hacemos Carla, Noelia, Silvana, Rama Y ahora vos que nos estás mirando Porque yo tengo ganas De empezar a copiarme De las costumbres De otros países Por ejemplo Yo ahora la estoy viendo a Carla Y ya me estoy pensando Bueno mañana me levanto Me levanto temprano Voy y me compro todo Para empezar a comer el pan con tomate Apenas me ha comenzado el día Yo lo voy a probar Te juro que lo voy a hacer Pero ¿Cómo hago para después? Primero Tener energía Que eso me rinda Para todo el día Y ayudarnos a entender Por ejemplo Si yo me levanto Y tengo un desayuno potente Con el pan Con tomate Jamón crudo Bueno tú lo vamos ¿A qué hora ¿A qué hora tengo que almorzar? ¿Qué tengo que almorzar? Claro no Pero ojo Porque capaz que hacemos macana Capaz creemos Bueno me levanto A 8 y media de la mañana No sé Meto un desayuno potente Y decís bueno Ya no almuerzo Y después meriendo Y quizás eso Es lo que hace Que después no tengas buena salud O que no estés rozagante Como decía Carla Tal vez es bueno A las 8 y pico El desayuno Una en la tarde El almuerzo Una merienda Digo ¿Cómo hacen los españoles? Porque si vos no decís Que encima les va bien Y que los ves con buena salud Danos Horarios Y cantidad de comida Y horarios Ayúdanos a copiarnos Carla Les voy a contar Bueno lo que me pasó Puntualmente Ni bien llegué A mi primer trabajo Acá en Barcelona Casi un año Claro la mañana Desayuno en casa Por ahí no sé Lo que estamos más acostumbrados Los argentinos Si se quiere Una tostada Un café con leche Algunas frutas Si querés Un poco más o menos por ahí Un mate Bueno llego al trabajo El horario típico de almuerzo En Argentina Es de 1 a 2 de la tarde Por lo menos en horario de piscina Cuando llego acá A la 1 de la tarde Mis compañeros Nadie se estaba levantando a comer Y fue como Bueno tengo hambre ¿A qué hora se come? Y ahí me enteré El primer día literal Que se come de 2 a 3 de la tarde O sea que en definitiva Si nos ponemos a pensar Está como bien O en realidad es saciante Comer un sanduichito O una bocata Como se le dice aquí Deja un crudo A eso de las 9 o 10 de la mañana Porque con eso ya tirás Hasta las 2 de la tarde Y a las 2 de la tarde Residencia almuerza De 2 a 3 3 y media Y el almuerzo es potente Perdona El almuerzo es potente Bueno hay de todo Mucho arroz Muchas legumbres Muchísimas legumbres No es tan potente La verdad No No es tan potente Es verdad Pensando obviamente En mi experiencia Desde ya Si es cierto también Y cabe destacar De que lo que nos llamó Mucho la atención Y bien llegamos Es por ejemplo No sé Un fin de semana O entre semana Si tuviste que salir A hacer algún trámite A la mañana La gente en el bar A las 9 de la mañana 10 de la mañana Tomando cerveza La famosa caña Como le dicen aquí Que es la medida de cerveza Toma cerveza Bueno pero escúchame Será cuestión De empezar a tener esta vida Es cierto Me parece que vamos a cambiar Yo lo que les recomiendo Es el pan con tomate Y un poquito de aceite Que queda espectacular Lo prometo Mañana Tengo todo yo Tengo el pan Que me mandó la gente Yo también el pan Tengo tomate Tengo que subir las fotos De sus desayunos Mañana a la mañana Me lo prometen Te prometemos Que vamos a hacer historias Me encanta Todos con el pan Con el tomate Pero hay que Hay que ¿Cómo es el tomate? ¿Cómo lo tenés que pasar El tomate por la tostada? Y todo el aceite No entiendo El aceite Un chorrito de aceite antes Pero para A ver Tres cosas Tostada Tomate, aceite Ok La tostada es El pan es tostado primero Y luego una vez que está tostado Rayo de tomate Así es No, un poquitito de aceite Le pones al pan Para que chupe el pan ¿Pero en qué momento Le pongo el aceite? Después de tostar Bueno, cada uno puede hacer su No está malo que dice Noe tampoco En realidad el pan No es tostado Es pan común Hay mucho tipo de panes Acá también Eso es para destacar Entonces tomás Agarrás el pan Hay dos formas Con esto del tomate Una es directamente Partir el tomate A la mitad por ejemplo Y raspar el pan Como estoy haciendo así Como si fuese el tomate Y el pan Y arriba le echas Un poquito de aceite O la otra forma Es rallar el tomate Con un rallador Y el líquido que te queda Digamos en la salsa La untás en el pan Y arriba le tiras Y arriba le tiras Un chorrito de aceite Pero entonces no es Como yo me lo imaginaba Porque menos mal Que nos estás explicando Porque iba a ser macana Ya vos pensabas Rodajas de tomate No, yo me imaginaba No, yo me imaginaba El pan ¿Viste cuando vas a comer A algún lugar O a una pizzería Que te traen el pan Que está súper tostado Que tiene el aceite de oliva Impregnadísimo Y le ponen un orégano O alguna cosa Que vos lo comés Y está duro Tostado Seco Pero en realidad Está embebido En un aceite de oliva Yo me imaginaba eso Yo me imaginaba eso Yo me imaginaba La tostada Un poquitito de aceite La brusqueta ¿Es eso? ¿Es una brusqueta? Claro Tostada Un poquitito de aceite Y quería como frotar el tomate Iba a ser un enchante Ibas a ser un enchante ¿Y dónde? Es como que el tomate Iba a suplantar la mayonesa Si quieren Como para que le dé esa humedad Y no quede tan como pan seco Al momento de comer Tengo más preguntas Pero hay mil formas Silvana si tiene preguntas Aparece en su posición Por favor Tengo más preguntas Porque de acá No se va nadie De acá Como que me llamo Carlos Sacán No De acá no se va nadie Si no aprendemos A hacer el pan con tomate Español real Señoras y señores Sí, tenemos que aprender Porque ya nos explicaron Muchas veces ¿Dónde entra? Necesito preguntar algo ¿En qué lugar Y en qué momento Entra el jamón crudo? Porque yo escuché Que también se le pone Una feta de jamón crudo O eso es otra cosa No, me parece que eso Es otra cosa No, exactamente O sea, acá El famoso bocadillo Bocata Que depende del tamaño Del sanguchito Lo que es para nosotros Porque acá El sanguchito también existe Pero es otra cosa Es como más por ahí El de miga De jamón y queso Acá la bocata Es pan con tomate Como ya lo hablamos Ahora lo repasamos También se le pone Una feta de jamón crudo O se usa mucho el fuet También Y el pan El otro pan con tomate Y listo Sanguchito Así con un solo fiambre Digamos No va con queso No va con queso Podés elegirlo con queso Lo común es que te lo vendan sin Que te lo vendan solo el jamón crudo Claro Rarísimo Ahora el jamón crudo Tiene que ser El jamón crudo Voy a ser muy exigente con esto Porque si no Yo le saco siempre la grasita Que no tiene mucho sentido Y tiene que ser de buena calidad Porque si el jamón crudo No les pasó a ustedes Que van al supermercado A la fiammería Si el jamón crudo No es de buena calidad Es un chicle Tiene que estar bueno Saladito Se estira Y tenés que meterle de mano Es como el mago Sacando los pañuelos de la boca Para el jamón crudo Es blandito y se corta ¿Cómo? Es blandito Y se corta O sea que vos mordés Si vas a un lugar No estás haciendo así Que estás sacando A mí me pasa eso siempre Me quedan los pedazos De jamón crudo Entre los dientes Y tengo que estar como el mago Sacando los pañuelos De colores Que querida Para comer un pedazo de pan Es el gran problema Que es reincómodo Literalmente es el gran problema Pero sí Es riquísimo Es riquísimo Y te digo Que vas Por ejemplo A la mañana Con tus compañeros de trabajo A buscar algo para comer Y no sé Uno optaría Si querés Con un yogur Con cereales Pero los ves ahí Comiendo una bocata Con un jamón crudo Y ya está Da igual Es lo mismo A los humo Lo acompaño con el mate Como para traer algo argentino Pero la verdad Que ya me acostumbré Eso y es riquísimo Tengo algo más para preguntar Es buenísimo Pero yo no me imagino En contexto Compañeros Y comiendo eso Que es tan complicado Imagínate Con ustedes ya hay confianza El fin de semana Vamos a comer eso Te invito a mi casa A ver una película Y te preparo el pan con el jamón Y dale con el pan con el jamón De verdad que yo quiero O sea voy a esperar sus fotos Lo digo de verdad Lo vamos a hacer en serio Lo vamos a hacer en la casa de H ¿Qué te pensás querida Que estamos jugando? Esto es lo más en serio De la semana Que me estoy tomando yo Claro Todo lo hice así nomás Esto lo estoy haciendo en serio Te quiero preguntar algo ¿En qué lugar entra? Porque me hicieron creer Nos hicieron creer Carla Y confiamos en vos Y apelamos a tu buenísima fe En que nos vas a decir la verdad Nos hicieron creer Muchos de los entrevistados No quiero hablar mal De los otros entrevistados Que han salido al aire No Pero confío en vos En que nos vas a decir la verdad Porque nos hicieron creer Que en España Comen tortillas todo el tiempo Que se levantan Y comen una tortilla ¿Eso es verdad? ¿O no? Mirá Sí La verdad que sí No voy a contradecir tampoco Mis compañeros que han salido Desde aquí Porque es 100% real Como les digo Si vas a un lugar A comprar sanguichitos O bocatas Vamos a hablar técnicamente A la mañana De jamón crudo Tenés el mismo al lado Pero de tortilla Literal O sea un sanguichito ¿Sanguich de tortilla? Perdón Quiero consultar algo La tortilla Babé me lo imagino No sé por qué Pero ¿La comparías Con un café con un café con leche? ¿O con mate? ¿O con qué? Bueno Yo todavía no desbloqueé Ese nivel Hasta ahora no Llego a desayunar Es como un montón Es mucho O sea los veo Mis compañeros Desayunándolo con un café Con leche Y en los desayunos De los hoteles Hay tortilla también Como si fuese A las 7 de la mañana Desayuno Tortilla No quiero ser Escatológico Pero me imagino Que esa mezcla De mate Tortilla Jamón crudo Todo te hace Tener tránsito rápido Sí Por supuesto Y ni hablar Si le pones Un juguito exprimido Porque además El aceite de oliva Es como Sí Sí Es el Una cucharita De aceite Tu aparato digestivo Es la montaña rusa Sí Una cucharita de aceite De oliva Es Literal Digestiva Tal cual Tal cual Yo no lo voy a creer Tal cual Fluye todo rápido Fluye todo Después te acostumbras Pero Qué bárbaro Sí Carla Nos sacaste todas las dudas Pero ahora te toca Mostrarnos el lugar hermoso En el que estás ¿Nos mostrás un poquito? Ay quiero verlo Obvio Voy a estos Televisión en vivo Como les digo siempre Así que voy a dar vuelta A la cámara Mirá que lindos esos veleros A ver qué podemos ver Del otro lado Ahí voy A ver Esos veleritos Avísenme si la ven Sí Hablale vos Carla Contanos en off Ahí que nos mostrás Acá les estoy mostrando Port Bell De fondo Bueno se ve pequeño Atrás de los veleros Pero lo que hay Es un shopping Que se llama Maremagnum Un shopping comercial También bastante conocido Este es un puente Que este puente Se abre Para que estos veleros Que están de este lado Puedan salir Digamos a lo que es El mar abierto El mar mediterráneo Que estaría Digamos voy a meter la mano Pero estaría como de fondo Por allí De atrás los veleros salen Y siguen por allí Y salen hasta El mar abierto Mar mediterráneo Y luego bueno Más de fondo Se ve un hotel Muy típico de aquí Que es el hotel W O el hotel Vela Por la forma que tiene Y como les digo No anda nadie Acá estamos en el puerto Port Bell Como les decía hoy Que es el puerto de Barcelona Ahí atrás están Las típicas golondrinas Son las lanchas Que llevan a turistas A dar un paseo Por el mediterráneo Y si me muevo Para este lado Seguimos viendo Más embarcaciones Y aquí bueno Hay embarcaciones típicas Turísticas Que se pueden Digamos entrar A ver la historia Y demás Agregamos que es Viernes Santo Y que es feriado Entendemos ¿No Carla? Decís que es raro Perdón Decís que es raro Que no haya mucha gente A esta hora Y es raro He venido en otras oportunidades A esta hora Y hay un poco más de gente Ahora como ven Son contadas Con el dedo de la mano Y suele haber Mucho turista también Porque es un paseo Si sigo caminando Bastante más para allá También Está la Barceloneta La playa Ya me meto más En todo lo que tiene que ver Con la playa La arena De este lado todavía no Porque es el puerto Pero como ven Les muestro No hay nadie Lo lindo la verdad Que aquí es Es lindo caminar ¿Qué fue lo que más te impactó Cuando llegaste Allá A este lugar? Aquí Al puerto puntualmente Lo que más me impactó Bueno no sé si puerto La cantidad de embarcaciones Y la cantidad de Me voy a poner yo De este lado Ahí va Lo que me impactó más Fue la cantidad de embarcaciones Y la cantidad Bueno obviamente de turistas Nosotros Cuando llegamos No había tantos Pero a partir de que Se empezaron a flexibilizar Las medidas En los diferentes países Y empezó a venir el turismo O sea Abrís la puerta de tu casa Obviamente depende del barrio Y depende de todo Pero por los paseos típicos Explotadísimo de gente La verdad que nosotros No conocíamos Europa España obviamente tampoco Y no sabíamos que era tanto El movimiento de gente La verdad que los demás Nos sorprendió Y el turismo internacional Que vas al súper Vas caminando por acá Y escuchás millones Millones de idiomas Y ves gente De con ropa Sin ropa Vestida De colores Sin color De todo Vestida De todo Así que eso fue lo que más me sorprendió Levantás una baldosa Y sale un turista Escúchame Carla La última Nosotros sabemos Que producto de En este caso La llegada de los españoles Al continente americano Mucha de las culturas Y sobre todo La religión católica Viene de allá Pero capaz Algo cambió Me refiero a las Pascuas A la Semana Santa ¿Hay alguna costumbre Diferente que vos veas En España A la que tenemos acá De la comida La reunión La rosca El huevo ¿Es todo igual O hay algo distinto En el festejo En la celebración? Bueno Puntualmente Voy a hablar De lo que es Cataluña Acá Barcelona corresponde A la Comunidad de Cataluña Hay algo típico Que está buena tu pregunta Que mis compañeros de trabajo Perdóname Carla Siempre están buenas mis preguntas Quiero decir Siempre ¿Siempre qué? Siempre están buenas mis preguntas Ah, siempre Total Total Retiro lo dicho Siempre están buenas tus preguntas Pero está bueno esto Estando ahora En época de Pascuas Y acá puntualmente en Cataluña Hay algo que se llama Las monas Que son como huevos de Pascua La más famosa Si quieres la coca Que son formas de chocolate En realidad No necesariamente huevos Puede ser por ejemplo una gallina Que se regala los domingos La tradición es Que los padrinos y madrinas Se lo regalen a sus ahijados O ahijadas Los domingos Y el lunes Como es feriado aquí en Cataluña también Se junten a romper La coca O el huevo de Pascua O la forma que sea de chocolate Se coloca arriba Como si fuese Una rosca de Pascua Para nosotros La gallina En este caso Vamos a hablar de que La forma de la coca Es una gallina Y la tradición es que El ahijado o la ahijada Lo rompa Literal así como pidiendo deseos Lo rompa Y bueno nada Hay huevos adentro Y sea como una celebración típica Me encantó eso Sí es re distinta La celebración Pero adentro hay Más huevos de chocolate O hay sorpresitas como acá Golosinas puede haber No adentro hay huevos de chocolate Ah Sí de los que conozco yo Hay huevos de chocolate Mirá Sí buenísima la tradición Todo sí Ah bueno Está bueno Comida salada Lo mismo Muchos pescados Todo igual ¿no? Todo igual No carne Sí en este caso Todo igual No he visto nada diferente Más que las roscas de Pascua Los huevos de Pascua En el supermercado Eso sí Siempre igual Hace mucho comenzó esto De bueno De empezar a venderse los huevos Las roscas A empezar como tipo el marketing ¿no? De la fecha Totalmente Bueno eso sí Eso se ve mucho en los supermercados Igual Te digo algo que me sorprendió mucho Fue de que Ahora como iba a hacer la nota Y quería averiguar un poco El tema de precios De huevos de Pascua Anduve en los supermercados Y no hay Como esa Bueno promociones de 2x1 No vi la verdad No Pero no hay como ese huevo de Pascua Que te lo ponen hasta en el último minuto De la góndola Para que te lo lleves Aprovechando la fecha No vi tanto Que me sorprendió A diferencia de Argentina Que por ahí era más común Entrar al supermercados Y que haya góndolas y góndolas De huevos de Pascua Claro Ah mirá Entonces no tanto Lo decían el otro día Alguien nos hacía referencia Que quizá el español No es de ir a último momento A comprar En este caso Los productos Que se retiran de las góndolas Unos días antes Del domingo de Pascua Que no podés ir el sábado A la noche A buscar el huevito Para el sobrino Que te olvidaste Claro no Ya no vas a encontrar Ya no Ya lo retiramos de la góndola Ya compraste vos Exacto Me llamó la atención Ya compraste vos Carla Ya compraste tus huevos La verdad que no No compré Debería comprar Pero no compré Y me tenté mucho ayer Viendo precios Que bueno Hay obviamente Todas las primeras marcas Como ya sabemos Pasan en todos lados Obviamente son los más caros Y las marcas blancas Que súper típicas Son los más económicos Pero debería comprar Debería comprar Voy a comprar Tengo que comprar eso Y tengo que hacer pan con tomate Así les mando una foto Y cumplo acá Con la promesa del pan con tomate También Ya que estamos Lo puedo acompañar de postre Con un huevo de pascua Te lo tomamos querida ¿Te puedo hacer una pregunta Antes de despedirte? Sí Porque Obvio La que quieras Escucha ¿Cuál fue la primera vez Que saliste alegre con nosotros? ¿Cuándo fue? No me acuerdo Un año largo ¿no? Son todas buenas preguntas Pero también es una buena pregunta No me acuerdo ¿Septiembre? ¿Octubre? Pero ¿Del año pasado o antes? ¿O del 2020? No del año pasado Del año pasado Bueno Muchos meses Varios meses Oíme Porque yo te vi en otros lugares también Te escuché en radio Te escuché en la pop Con mi amigo Ravaglio Que está al aire ahora Más o menos Pero te vi en otros lados ¿Nosotros fuimos los primeros Que te llamamos ¿O te habían llamado De otro lado antes? Ustedes son los pioneros En esta idea Vamos Esa es nuestra polla Me gusta Me gusta Canal 26 Por favor Yo te pediría una maldad Pero no la voy a hacer Porque te pediría Que la próxima vez Que te llamen de otro canal En el medio de la nota Nos nombres a nosotros Noelia y Héctor Pero no, no ¿Te animás a eso? Por supuesto Por supuesto que me animo Y siempre lo digo A mis amigos conocidos O demás que me preguntan Que siempre estoy agradecida Con vos y obviamente Con todo el equipo Y con el equipo de producción De que me das tu oportunidad Y me la dio la oportunidad En su principio Y me la sigue dando constantemente Y a mí la verdad Me encanta estar acá con ustedes Y nos elijo Por saber cualquier otro Y les juro que lo digo Y les juro que lo digo Con total honestidad Está mi marido acá Atrás de cámara No me puede dejar mentir Que para mí Ustedes son Todo lo que está bien La verdad Que les va a ir súper bien En todo lo que hagan Porque son La verdad Unos cracks totales Todos De producción Ustedes El equipo Bueno Pau Que lo extraño Le mando eso también Que he tenido la oportunidad De estar con ella Cuando estaba ahí Con todos Y bueno obviamente Víctor Sobre todo con vos Que fue siempre El que llevábamos El día a día Gracias Bueno la verdad Este aplauso es para Carla Te lo decimos Porque de verdad Carla evolucionó Un montonazo Mirá que yo hago Muchos chistes Y me pongo en este personaje Medio a veces cancherito Pero ahora te hablo Súper periodista Ahora te hablo Te hablo totalmente En serio Carla Y te digo Desde la primera vez Hasta ahora De verdad Una evolución impresionante Ya la tenés Re contra Clara Siempre te elogié La manera dinámica Que tenés de contarlo Pero ahora tenés También una solvencia Una seguridad Impresionante Es por acá Carla Seguí con esto por favor Muchísimas gracias chicos Sí la verdad Ojalá lo puedas seguir manteniendo Como hobby En esta nueva aventura Que se nos viene Porque me encanta Y la verdad Es que estoy así Como en casa Porque de verdad Me siento súper cómoda Se habrán dado cuenta De que estoy re cómoda Siempre hablando con ustedes Así que gracias Gracias por eso Y por las palabras El placer es nuestro Recibirte No se encanta No una genia Ahí te siguen Mirá Carla Beltrami Carla Beltrami Carla Beltramini Mirá Arroba Carla Beltramini Ahí está Ahí la sigue Perfecto Me van a seguir ahí Que subo un poco De la historia De migrar A Barcelona Y un par de tips De la ciudad Los pueden recorrer Y como siempre Cuando vengan de este lado Ojalá esté acá Para recibirlos Mirá que vamos a ir Te tomamos la palabra Te tomamos la palabra También Seguimos anotando pendientes Ahí va Arroba Carla Beltramini Arroba Carla Beltramini Carla un beso grande Y este aplauso para vos Gracias Hasta la próxima Un beso grande Gracias a ustedes Chau Cuidate Tú es una periodista Esta mujer Una número uno Esta chica es una número uno Me encantó Me levanto hoy Y hago el pan con tomate Y después les cuento Me levanto Después les cuento Yo le puedo asegurar Todos al grupo De trasnoche 26 Sí Mandando como Cada uno Como le sale el pan con tomate Y un poquito de aceite Lo voy a hacer de verdad Y los facheritos también Mañana lo hablamos Mañana lo charlamos ¿Qué les parece? Sí Sí Porque estamos hablando Quédense con nosotros Ya volvemos No No